¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos! Sí, pensando lo mejor, ahora me da un poco de vergüenza hablar de mí en este juego. Yo entiendo muchísimo a Nina. Yo soy un poco tímida y reservada, pero cuando estoy con mis amigos o con gente que me da mucha confianza, todo eso se me va. Y más, cuando me subo a un escenario a cantar, bailar o actuar, la verdad es que disfruto muchísimo estando ahí. La verdad es que a mí no me gusta ser tímida siempre, pero bueno, es mi manera de ser. Yo no creo que esté mal, creo que cada uno tiene su personalidad. Pero algo que les puedo decir es que antes de ser amiga de Luna, yo era más tímida todavía que hoy. Bueno, yo acá ya perdí. La verdad es que no soy para nada deportista. Cambio cualquier partido de cualquier deporte por un buen libro. A esta altura creo que ya me conocen, ¿no? Bueno, a mí a diferencia de Nina, me encantan todos los deportes. Cuando era muy chiquita jugaba el hockey, después dejé y elegí la danza, pero siempre fui una persona que eligió la actividad física. De verdad que es algo esencial en mi vida y me encanta. No, 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 yo no. Yo la verdad es que nunca jugué a los videojuegos y bueno, yo prefiero ir a pasear, salir con mis amigas, caminar, conocer lugares. Sí, sí, la verdad es que yo te entiendo, Caro. Con tantos libros buenos, ¿quién quiere pasar su tiempo con eso? Gamer de verdad es mi papá. Yo no me considero una gamer, pero de tanto verlo jugar ya entiendo bastante de los juegos, hasta más de lo que me gustaría. Si querés, si no te molesta, algún día te podría enseñar. No, 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 gracias. No, yo gamer, no, 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 esto es pura influencia de mi papá. Creo que ahora ya saben cuáles son mis diferencias con él. Qué bien que me cae esta chica. Les dejo un beso enorme. No, 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 no ¡Gracias!